Música Bueno, estamos de vuelta a segundo bloque del diario 35 por Sonda TV y tenemos visita La verdad que es un gremio que ha venido trabajando mucho y muy muy bien Nos visita justamente Graciela Baraza, es la secretaria general de Udgra Así es, hola, muchas gracias Y también el secretario general Sergio Canto, muchas gracias por venir Sergio No, gracias a ustedes por la invitación Bueno, la verdad cuando usted ve la sigla, es medio como extraño, ¿no? Porque dice, ¿qué significa todo esto? Porque bueno, esto tiene que ver justamente con la cantidad de gente o personal que trabaja con el tema de la hotelería, del turismo Por eso es que justamente se han unido todas estas palabras para formar el gremio de Udgra Graciela, ¿cómo está hoy Udgra? En San Juan y a nivel nacional Con respecto al rubro, bueno, tenés dos rubros que es la hotelería y la gastronomía Que si bien se han unificado lógicamente en la Udgra Pero han cumplido funciones distintas en lo que es la pandemia Y actualmente, si hablamos de cuál de los dos sectores está más desbastado La hotelería, lógicamente, más allá de que fueron los que asistieron a repatriados y demás Pero también son los que se utilizan, o sea, es un servicio que se da para un beneficio de tomarte unas vacaciones De irte de una provincia a la otra por algún encuentro, algún congreso o el deporte incluso Y con esta pandemia estuvo todo esto parado, entonces, lógicamente fue el más perjudicado ¿Y qué se ha hecho durante todo este tiempo que estuvo parado? La verdad que no fue fácil para muchos grupos comerciales, por ejemplo, el espacio de ustedes ¿Cómo se pudo mantener justamente el gremio, esta gente que lo agrupa? Bueno, nosotros como institución abarcamos lo que es obra social, capacitación Y lógicamente el sector gremial, que va de la mano de Sergio Canto Estuvo trabajando y sigue trabajando, porque esto generó desempleos, irregularidades, más irregularidades Desde obra social fuimos y somos, y es nuestra metodología Somos solidarios, justamente hablamos con el resto de la comisión De que las empresas hoy por hoy están priorizando los sueldos, la materia prima, los alquileres Y están descuidando capaz los aportes, que también son importantes porque es un servicio Que nosotros cumplimos y debemos cumplir y para eso estamos Tenemos muchas empresas que no hacen aportes de obra social Y nosotros tenemos que prestarle el servicio porque también tenemos dentro del edificio Tenemos un centro médico, donde tenemos 15 especialidades Y toda la gente acude, lógicamente Y en muchos casos, como gremio, tenemos que salir a asistir Eso por una cuestión de ética, de humanidad Porque esto también nos ha enseñado a trabajar en equipo A ser más humanos, a ser más solidarios A tener empatía Más allá de que la gente esté enojada por la situación que estamos viviendo Pero los líderes o las personas que representamos Un grupo específico de gente Tenemos que entender que esto se trabaja en equipo Justamente en plena pandemia Logramos acercarnos mucho más al gobierno Trabajamos con la ministra de turismo También trabajamos con salud Con desarrollo humano Con el gobernador, por supuesto Quien ha sido muy accesible y muy solidario con todos los gremios en general Y también trabajamos con la cámara empresarial Que mucha gente o muchas veces pueden decir No, el gremio, empresa, lo ven mal Están vendidos Y no, nosotros entendemos que tenemos que trabajar en equipo Para lograr objetivos Como por ejemplo Esto que anunció hace poco Esta medida que anunció hace poco El gobierno De ayudarle a las empresas Que se impacte en el bolsillo del trabajador Y nosotros somos uno de los rubros beneficiados con eso Y esto se logra por esto Por el trabajo en equipo La pandemia Si bien ha generado una desestabilidad económica y emocional Incluso espiritual También creo que ha logrado Que los líderes reflexionemos Y digamos Bueno, estamos para cumplir esta función Y la función es trabajar en equipo Graciela, cuando vos hablás de asistencia al afiliado ¿Qué abarca esa asistencia? ¿En qué consiste? Nosotros desde que iniciamos Nuestra gestión Empezamos Lógicamente desde el sector gremial Que es uno de los más vulnerables Tiene el sector gremial Y el sector de obra social Desde el sector gremial Esta es la gestión Que más expedientes Ha llevado a las subsecretarías Resolver Lógicamente Hay cosas que se resolvieron Y hay otras que costaron un poco más Y que no se resolvieron Pero eso habla de que hay un trabajo constante Desde el área gremial Desde obra social Y modificar un sistema de salud Para bien Lógicamente Mejorar Hoy por hoy El afiliado va Se hace atender En nuestro centro médico En forma gratuita Que No todas las instituciones O todos los gremios U obras sociales Tienen esa posibilidad Bueno, nosotros De que asumimos Trabajamos para eso Lo prometimos en campaña En su momento Y lo llevamos a cabo Lo cumplimos Después tenemos la parte cultural Que es mimar Al afiliado Cada evento Que se realiza Tener en cuenta En su momento Se podían hacer eventos sociales Y hacíamos Hoy por hoy Hacemos Lo hacemos Nos adecuamos A lo que es la pandemia Hacemos sorteos Desde capacitación Nosotros en el 2020 Tuvimos cerrado el instituto Porque Generar O llevar a cabo Este servicio Generaba Mucho gasto Y los trabajadores No estaban en condiciones De pagar una cuota Por más mínima que sea Bueno Hoy por hoy Nosotros nos armamos Para Dar un Instituto Para que el instituto De un servicio Con los protocolos Correspondientes Refaccionamos un poco La cocina Invertimos En maquinaria Entonces Porque lógicamente Tenemos que tener Muchas más maquinarias Para que puedan trabajar Respetando el distanciamiento Y estamos en eso también Así que La gente que está interesada No solamente Afiliados También No afiliados Lo que sí Notamos esta vez Que Que muchos hijos De nuestros afiliados Van a asistir Al instituto De capacitación Visitamos Las zonas alejadas Que eso también Nosotros todos los años Vamos Les llevamos En el caso De que es El tema Del quid escolar Nos acercamos Con eso Con la obra social Lógicamente Les damos hospedaje Acá Les invitamos Al gremio Le damos El servicio Capaz que Necesitaban Y seguramente Necesitan más Pero bueno Nuestro objetivo Siempre fue Ir mejorando Y con todos Estos sucesos Que han habido En el país En el mundo Y en la provincia Ha generado Que 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 Las mejoras Sean un poco Más lentas Pero trabajamos Constantemente Es un trabajo De todos los días Y la obra social Que es el otro Sector más complejo Más Más difícil Porque está La salud De por medio Es un trabajo De todos los días Lucha Reclamos Lógicamente Y ante los reclamos Tratamos de atenderlos Y resolverlos Lo más rápido posible Sergio Graciel Habla mucho Sobre la actividad Gremial ¿Cuántos son Los afiliados Que tienen? ¿Qué beneficio Tienen? Ustedes tienen Un hermoso Edificio Inaugurado Recientemente Ahí sobre Calle Tucumán ¿Qué te brinda Ese beneficio? Bueno Desde lo gremial Está el asesoramiento Por parte De los abogados Del sindicato Así que Desde ese punto de vista Están cubiertos Los trabajadores Para cualquier duda Que haya Justamente Hablábamos De la capacitación Y eso también Es muy importante Para la hotelería La gastronomía Los trabajadores Es la información Es hacer docencia Porque es un rubro Que bueno Es muy fácil De que exista La no registración Es una situación Muy compleja La nuestra Aparte La idiosincrasia De los trabajadores Y del rubro Hace que sea difícil Esa situación Entonces la información Desde la parte gremial Creemos que es muy Es muy importante Entonces ponemos En funcionamiento La capacitación Del trabajador Que sepa Leer un recibo De sueldo Que sepa Que no sea un abogado Un contador Pero básicamente Que sepa Cuáles son sus derechos No solamente Sus obligaciones Entonces Desde ese punto de vista Es muy importante La asistencia gremial Para el trabajador Claro ¿Cuál es la cantidad De afiliados Que ustedes tienen Justamente En este gremio Tan importante? Bueno Últimamente Eso va Cambiando mucho Pero en promedio Dos mil afiliados Más o menos Es lo que tenemos En la actividad Claro Sí, sí, sí Más o menos Vos recién hiciste mención Del tema De la capacitación Que se brindan A través de ahí En el edificio Que tienen ustedes Ese beneficio Es la capacitación ¿Es gratuita Para el afiliado? ¿Tienen que abonar algo? Bueno Está el instituto De capacitación Que sí Está armado De tal manera De llevar Mucha información Y capacitación A trabajadores Del rubro Afiliados O no afiliados Pero lo que yo te citaba Era más que nada Información Lo que da Desde la parte La parte gremial Mucha información Capacitación Pero Mucha información Mucha docencia Porque Consideramos Que es muy importante Esa situación Tratar de salvar Muchas situaciones Que cuando llegan Al sindicato No digo que son insalvables Pero Viene muy complicada La situación El tema Entonces Cuesta un poquito más Entonces Si el trabajador Tiene un poquito más De información La situación No se desborda El trabajador Defiende mucho más La situación Y no nos encontramos Con Con situaciones Muy De ventaja La verdad La verdad Es que esto De la pandemia Ha provocado Muchísimos inconvenientes En los trabajadores De que ustedes Se agrupan En los últimos tiempos Ha crecido El pedido De Haber de soluciones De un asesoramiento Nuestra situación Hotelera Gastronómica Ha sido muy golpeada Por la pandemia Pero Es un rubro Que se lucha Permanentemente Permanentemente El Trabajo No registrado Es un Un tema De no terminar ¿No? Entonces No es una gran sorpresa Para nosotros Se trabaja Día a día Y nosotros Ya teníamos crisis Antes de que empezara La pandemia La Argentina Estaba Ya en crisis Y nosotros Lo sentimos muchísimo Nosotros somos Del turismo Hotelero Gastronómico Y nada Se siente muchísimo No es la pandemia Nosotros El grave problema O el detonante Esto ya venía Mucho antes Y volviendo al tema De la pandemia Ha crecido también El tema Del personal En negro Sí, sí Eso Llegan justamente A llegar Al asesoramiento Para ver ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando? O es que la situación Hoy es muy complicada Sí, sí Totalmente Totalmente Está instalado En la sociedad De que el trabajo En negro Está apartado Del trabajo En blanco Nosotros como sindicato Defendemos el trabajo No trabajamos Registrado Y no registrado Como lo hace La ley de contrato De trabajo Sos trabajador Y tenés derecho De obligaciones De ahí partimos Y tratamos De decirle al trabajador Que se debe centrar En eso Sos trabajador Que estés en blanco O no Es una decisión empresarial Que te registre o no Vos como trabajador Hacés una tarea Y la vas a hacer igual De la misma manera Estés en blanco O estés en negro Eso no cambia en nada Bueno Es parte de eso Graciela también Hacía su experiencia En el tema De los kits escolares Que ustedes habían entregado Justamente al comienzo De clase Sin duda Fue muy bien visto Por los afiliados Sí, totalmente Lo hacemos todos los años Es una gran ayuda Es parte de los beneficios Que da el sindicato Permanentemente Estamos asistiendo Con estas cosas Que son muy Muy importantes Para la familia La familia Hotelera Gastronómica Sí, son muy Muy bien recibidos Todos esos beneficios Graciela ¿Tienen en mente Algo nuevo O algún otro beneficio Justamente para los afiliados? Bueno, nosotros En realidad Siempre estamos Mimando al afiliado Hay algo que no te comenté Que a lo mejor La gente No sabe O cuando acude Se entera Tenemos los beneficios De obra social Que son Por ejemplo Las personas Las mamás O las esposas De los afiliados Que están embarazadas Que son parte Del grupo familiar Tienen el plan materno Infantil Que es Una atención Gratuita En todos los servicios De salud Con respecto A la maternidad Una vez que nace El bebé Le entregamos Su bolso De maternidad Que va bien equipado Cada vez lo tratamos De equipar mejor Por la situación Económica Y también La asistencia Gratuita Inclusive Hasta en medicación Para esos bebés Hasta que cumplen El año Y también Leche Le entregamos Leche maternizada Sí, está bien dicho También tenemos El beneficio De la óptica Que lógicamente Lo hemos tratado De mejorar Con respecto Al beneficio Darle un poco Más de De amplio El descuento Por la crisis Y lo que hemos notado Que la tecnología Hoy por hoy Ha hecho que Muchos de nuestros Afiliados Teníamos que usar lentes Exactamente Es así Los hijos Sobre todo También tenemos Servicio Al 100% De ortopedia Que eso también Es importante Y está bueno Que utilicemos Estos medios Para informar Porque no siempre Puede llegar El afiliado A todos lados Claro, exactamente Más allá Que tengamos Una página Más allá De que tengamos Nuestros números De teléfono A disposición Del afiliado A veces La gente No llega Por diferentes Circunstancias O situaciones Y en este momento Estamos con el tema Del instituto De capacitación Que al afiliado Se le cobre Un 50% O hasta un 50% De descuento En la cuota Se le hace Esa atención Al afiliado Y a su grupo Familiar Y tiene la posibilidad De estudiar Cocina Pastelería Panadería Somelier Hermoso Bartender Recepción Hotelera Y dentro De todo eso Está completo Con Con materias Perdón Compuesto con materias Que también La atención Al cliente Inglés Que es importante Que para nosotros Es muy importante Que la formación Sea completa También tenemos Hoy En este momento Estamos con el sorteo Del Día del Padre Que como te decía En un principio En su momento Hacíamos agasajos Hoy por hoy Nos tenemos que Adecuar a la situación Y estamos con Un sorteo Que venimos haciendo En vivo A través de nuestra página De Face Que se llama Udgras San Juan Lo hacemos mañana Al mediodía Y la gente Participa Anotándose A los teléfonos Que ponemos a disposición Buenísimo ¿Querés agregar algo más? Ya dijo Que ya quedaron En el tintero Algún saludo Justamente Que el domingo Celebramos el Día del Padre A todos los afiliados Del gremio Sí, totalmente Un saludo A todos los papás Hoteleros Y gastronómicos De parte de la De la comisión directiva Las puertas del sindicato Obviamente están abiertas Para cualquier situación Que sea Desde el asesoramiento Gremial Que es lo que me compete a mí Pero Estamos trabajando Muchísimo Como dice Graciela Con la capacitación Hemos tenido muchos Contagios Sí En el rubro Así que Estamos asistiendo Permanentemente Desde Contener Con un profesional Con un médico Si bien lo hace también La parte del gobierno De salud pública Pero también Nosotros aportamos Un granito ahí Asistencia Con módulos Alimentarios Y el teléfono Permanentemente En contacto Con ese trabajador O trabajadora Graciela ¿Querés agregar algo más Antes de despedirte? Por supuesto También saludar A los padres Sí, por supuesto Desearles que Más allá que Este es otro año Más complicado Y difícil Para festejar Pero que lo hagan Porque Esta pandemia También te deja Con las pérdidas De familiares O de seres queridos O conocidos O amigos Hace que Que tengamos en cuenta Que tenemos que disfrutar Cada momento Que tengamos la oportunidad Y esta es una oportunidad Que es festejar Más allá de que Hay Papás que van a estar trabajando Bueno Que lo hagan también En el ámbito Laboral Y desearles suerte Porque va a estar bueno Tenemos sorteos De televisor Celular ¿Qué otra cosa más? El famoso asado Que no puede faltar El famoso asado Por supuesto Además que el televisor Hoy por hoy Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Sí, vamos a tener Varios regalitos Que espero que les gusten Y suerte para todos Bueno Si bien no todos Van a ser los beneficiados Pero bueno Pero tuvieron la posibilidad De participar Exactamente Bueno, muy bien Muchísimas gracias Gracias a la balanza Gracias a la balanza Por visitarnos Justamente Esta es genial De Ugra Sergio Canto También secretario gremial Muchísimas gracias Bueno, cuando ustedes Los dispongan Y quieran volver A dar alguna novedad nueva Sobre justamente Sobre el gremio Tienen las puertas abiertas Y muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Muchas gracias a ustedes Nosotros hacemos Una nueva pausa Y enseguida volvemos Con más Canal 35 Por Sonda TV No se vayan Ya volvemos